Es médico radio-oncóloga, asistente del Hospital Cayetano Heredia, que nos va a hablar acerca de los efectos de la radioterapia y su manejo. Aquí las presenta la doctora. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar acerca de la toxicidad con radioterapia, pero antes de eso, ¿cuántos aquí saben qué es radioterapia? Es una especialidad poco conocida, pero es uno de los pilares del tratamiento oncológico. La radioterapia se usa también para enfermedades neoplásicas tanto benignas como malignas, pero su principal uso es en estas últimas. Entonces, cuando hablamos de radioterapia, hablamos de tratamiento de cáncer a través de la utilización de radiación ionizante. ¿Qué es la radiación ionizante? Son aquellas radiaciones capaces de producir cambios en las células. A nivel atómico, se trata de la injerencia del haz sobre el átomo, haciendo que se despidan electrones y sufran cambios. Entonces, aproximadamente el 50 o 60% de los pacientes con cáncer van a tener este tipo de tratamiento en algún momento de la enfermedad. Y el tratamiento con radioterapia puede ser definitivo, o sea, ser el único tratamiento para el cáncer, o también ir combinado con otros tipos de tratamiento oncológico, que pueden ser la quimioterapia o la cirugía. Puede ser antes del tratamiento definitivo, se le llama neoyuvante, o puede ser posterior a este tratamiento. En este caso, se le llamaría ayuvante. Y también puede ser administrado el tratamiento en forma concurrente, es decir, asociado generalmente a la quimioterapia. Entonces, la radioterapia, como hemos dicho anteriormente, tiene fines curativos o tiene fines paliativos. Paliativos quiere decir en el caso de que ya no haya respondido a otros tratamientos y que a través de la radiación le vaya a calmar los síntomas que en ese momento puede presentar, que generalmente los damos para dolor, para sangrados y para el síndrome de Benacaba superior también. Siguiente, por favor. Entonces, la radioterapia tiene mecanismos de acción. Existen dos mecanismos de acción para que la radioterapia haga sus efectos. Ahí en el gráfico podemos ver que existe un mecanismo directo y un mecanismo indirecto, o efecto indirecto y efecto directo. El efecto directo consiste en que el haz de energía o la radiación va directamente a las hebras del ADN y produce daño. Y el efecto indirecto es que la radiación va al agua y produce radicales libres. Y este a su vez va a ocasionar daño en las células y va a producir la muerte. Entonces, la radioterapia actúa en forma local, a diferencia de la quimio. Nosotros sabemos y hemos escuchado más de quimioterapia, ¿verdad? La quimioterapia consiste en la aplicación del fármaco por vía endovenosa y va a hacer su efecto a nivel sistémico, es decir, por todo el cuerpo. En cambio, la radioterapia hace los efectos tanto beneficiosos como sus toxicidades solamente en la zona donde la vamos a colocar. Es decir, tiene efectos locales. Entonces, la radioterapia va a ocasionar daño a las células neoplásticas y también a las células normales o buenas que están alrededor del tumor. Entonces, cuando nosotros administramos tratamiento, tenemos que hacer varios procesos para tratar la zona tumoral y a la vez cuidar las células buenas que están alrededor. Entonces, hacen los efectos, como vuelvo a repetir, en las células tumorales ocasionando daño de las cuales estas no se van a poder reparar y así van a hacer que disminuya el tamaño tumoral. Y también hace efectos en las células buenas, pero a diferencia de las otras, estas sí se van a poder reparar. Y estos son prácticamente la base de la toxicidad que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, como vemos ahí, las células tumorales crecen y se dividen más rápidamente que las células normales y a la vez estas células malignas son más sensibles a la radiación, ¿no? Como vuelvo a decir, no son capaces de reparar las lesiones y van a morir. Siguiente, por favor. Entonces, ahí hay otro gráfico que más o menos ilustra lo que les he dicho anteriormente, la ruta indirecta y la ruta directa del tratamiento con radiaciones. La de enzima es la ruta indirecta donde va a actuar a través el haz con la molécula de agua, va a producir la hidrólisis y va a producir radicales libres. Y esto a su vez va a generar daño en las células. Y el daño o la ruta directa es que el efecto de la radiación va directamente a las hebras. Siguiente, por favor. Otro esquema donde en las dos primeras es las rutas que les mencionaba, ¿no? El daño de la radiación puede producir rupturas simples de la doble cadena o rupturas dobles, ¿no? En todo caso, una y otra va a ser de difícil reparación. Y el daño químico que también habíamos hablado anteriormente. Siguiente, por favor. Esta es una pequeña representación de cómo funciona también la radioterapia. No sé si hemos escuchado que para que tanto la quimio como la radio den sus mayores efectos, necesitamos que los pacientes estén con la hemoglobina en rangos normales, ¿no? La hemoglobina justamente es porque el oxígeno, que está presente ahí en la hemoglobina, es un radiosensibilizador. Entonces, aquellas células, el puntito rojo del centro representa un vaso. Entonces, toda la parte roja, un poquito más baja que está alrededor de ella, son las células que tienen más aporte de oxígeno o las células oxigenadas. Las células que están en la zona celeste son aquellas que están hipóxicas y las plomas son las células anóxicas, que están mucho más lejos del vaso. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, la radiación va a hacer el mayor efecto en aquellas células que están alrededor de los vasos. Va a disminuir el tamaño tumoral y aquellas hipóxicas van a tomar su lugar y las anóxicas en lugar de las hipóxicas. Entonces, eso es más o menos es cómo funciona la radiación en la disminución del tamaño tumoral. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado, antiguamente los llamaban los baños de cobalto, ¿no? ¿Alguien ha escuchado? No sé. Entonces, en líneas generales, la radioterapia se divide, bueno, tiene varias clasificaciones, pero la más frecuente o la más conocida es la división entre la radioterapia externa y la braquiterapia. La radioterapia externa es aquella que usa la radiación y se emite en un equipo que hace o que produce estos rayos X, ¿no? Y se imparte fuera, desde fuera del paciente. Y la braquiterapia significa la administración de tratamiento a corta distancia. A la vez puede ser intracavitaria o puede ser intersticial. La intracavitaria es a través de la colocación de sustancias o de materiales radioactivos dentro de cavidades, dentro del mismo, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de cuello uterino, dentro de la vagina, dentro del útero, o en el caso de cáncer de endometrio también. Y la radioterapia intersticial es aquella que atraviesa el mismo tumor. En el caso de pacientes con cáncer de lengua, cáncer de próstata o cáncer de mama también, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí les muestro, este es nuestro equipo. Bueno, lamentablemente, el Hospital Cayetano no tiene el acelerador lineal, pero generalmente la radioterapia se da en estos equipos, son aceleradores lineales. Ya no existen muchos equipos de cobalto, ¿no? Que es un isótopo natural, pero sí existen estos equipos, hay de muchas clases, y bueno, que van a emitir la radiación en forma artificial. Entonces, ahí más o menos para explicar consta de una mesa de tratamiento, que es aquella negra que ven, sube, baja, toma distintas posiciones, y el gantry de tratamiento, que va a tener un movimiento en 360 grados para poder nosotros impartir el tratamiento de acuerdo al plan de este paciente, ¿no? Para esto necesitamos unas salas especiales llamadas bunker, ¿no? Que, comúnmente conocidas como bunker, que van a tener ciertas características, ¿no? Justamente para evitar la fuga de la radiación. Siguiente. Bueno, y para administrar el tratamiento con radioterapia, seguimos complejos procesos. No es que el paciente viene, se pone en el equipo y le damos tratamiento, no. Existen varios pasos. Primero, la evaluación por el especialista, que es el radioncólogo, que es el que va a determinar si el paciente es tributario o no de radiación, de acuerdo a la historia clínica. Luego sigue un proceso que se llama simulación, que actualmente se hace con tomografía e incluso con resonancias, donde se va a adquirir las imágenes de la zona a tratar con unos dispositivos de acuerdo a cada patología, de acuerdo a cada paciente. Por ejemplo, la segunda imagen, ¿no? Que es la utilización de una máscara termoplástica para inmovilizar al paciente. Es una pacientita con cáncer de piel, ¿no? Que vamos a tratar en técnica BIMAT y usamos este tipo de procedimiento y accesorios, ¿no? Que en este caso sería una máscara de inmovilización que va a permitir que la paciente tome una sola posición durante todo su tratamiento y no hayan errores en posicionamiento. El otro proceso es la planificación médica y la planificación física, representada en ese tercer dibujo, ¿no? Donde vamos a, el radioncólogo va a determinar la zona a tratar y también va a determinar los tejidos que nosotros vamos a cuidar, ¿sí? Y luego pasa a una planificación física en la que quien está encargado es el físico médico que es parte del equipo multidisciplinario de radioterapia. Él es el que va a determinar o va a ver la mejor manera de administrar este tratamiento. Y nosotros como radioncólogos también tenemos que participar y verificar que lo que hemos pedido se esté haciendo. Es decir, llegando la dosis prescrita en el tumor y la dosis de tolerancia a los tejidos que debemos cuidar. Y finalmente, luego viene ya la administración de tratamiento que es como les presenté en la imagen anterior en un acelerador lineal donde se va a repetir estos pasos, ¿no? O sea, perdón, o sea, se van a posicionar de la misma forma donde yo la hice la primera vez. Esta administración de tratamiento está a cargo del tecnólogo médico, ¿no? Que es el que directamente maneja el equipo y administra el tratamiento. Siguiente, por favor. Hay otro ejemplo, ahí es como se ve la distribución de la dosis, ¿no? Generalmente la parte roja es donde llega la radiación y ya los colores que se van, el amarillo, el rojo, es donde queda menos radioterapia. Es probablemente el tejido circundante sano, ¿no? Siguiente, por favor. Y con respecto a la braquiterapia, es diferente a la terapia externa. Ya no se usan aceleradores lineles, pero sí se usan equipos remotos. Dentro de ese pequeño robotito está el isótopo radioactivo y se va a usar aquellos dispositivos, por ejemplo, ese es un dispositivo para colocar dentro del útero, ¿no? Y esos dos colpostatos, se llaman, que van a quedar justamente en el cuello. Lo que vamos a obtener es aproximadamente esa imagen que vemos ahí al medio. Es una ilustración de la dosis que va a recibir el paciente. Entonces, estos son equipos de carga diferida. Es decir, nosotros lo vamos a colocar en un ambiente aséptico, ¿no? Es un pequeño procedimiento. Colocamos el sistema, colocamos... Este tiene como una especie de cablecitos que van a ir a conectarse justamente en este dispositivo y a través de un control vamos a pasar a irradiar al paciente, ¿no? Siguiente, también tiene varios procesos, pero es más corto que el tratamiento con teleterapia. Y con respecto a la radioterapia intersticial, que hemos dicho que es la radioterapia que se da a través del tumor, lo más representativo es la braquiterapia en próstata, ¿no? Que se usan agujas generalmente de iridio que va a atravesar, van a ser colocadas por guía ecográfica, van a ser colocadas en la misma próstata y va a emitir la radiación. Siguiente. Y este caso también es de mama, ¿no? Que también es la braquiterapia con estas agujas que atraviesan el tumor, ¿no? Una representación también, una resonancia. Siguiente. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, también tenemos efectos o efectos tóxicos de la radiación, justamente por el tratamiento o porque llega la radiación a los tejidos sanos. Entonces, vamos a clasificarlo en reacciones agudas y en reacciones tardías. Generalmente, las reacciones agudas vamos a ver en tejidos de proliferación rápida, ¿no? Fundamentalmente en piel, en las mucosas, en el tracto gastrointestinal. Depende mucho del tiempo total de tratamiento y depende poco del tamaño de la fracción. Nosotros en radioterapia nos manejamos con esquemas de tratamiento. La unidad de tratamiento de radioterapia es el GRAY y vamos a tener, como digo, distintos esquemas que van a también aportar en las reacciones, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y las reacciones tardías son aquellas que se van a presentar fundamentalmente en los tejidos no proliferativos o de lenta proliferación, como en el sistema nervioso central, el pulmón, el riñón, etcétera. No dependen del tiempo total de tratamiento y dependen mucho del tamaño de la fracción. Es decir, cuanto más dosis por fracción D, vamos a tener mayor reacción tardía, ¿no? O efectos tardíos. Siguiente. Entonces, hay una clasificación de los principales efectos adversos que se pueden presentar con radiación. El eritema, ¿no? Que es una lesión que es la más frecuente. Primero, les había dicho que el efecto de la radiación es local, pero existe uno que también puede ser general, que es la astenia, ¿no? A veces los pacientes van a quejarse de cansancio y esto puede permanecer durante el tratamiento, ¿no? Eso es común. El eritema, la mucositis, la disgeusia, vamos a detallar los más frecuentes, pero esto es a modo de una vista general, ¿no? Van a ser algunos efectos que se van a presentar dentro del mismo tratamiento o van a durar unas semanas más después del mismo o hay aquellas que se pueden producir meses o incluso años después de haber recibido el tratamiento. Pueden ser reversibles o pueden ser también irreversibles. Siguiente. Igualmente aquí, las caries por irradiación, el trismus y lo más grosero, lo más grave de repente con respecto a efectos adversos administrando el tratamiento es la osteoradionecrosis, ¿no? Siga, por favor. Siguiente. El efecto más común y generalmente en las pacientes que son tratadas por cáncer de mama es la radiodermitis o radioepitelitis que puede ser, como dijimos, aguda o puede ser crónica y puede aparecer en el periodo agudo desde la semana o las dos semanas que han iniciado tratamiento o con una dosis acumulada de 2.000 centigreis. Y la radiodermitis crónica va a requerir dosis más altas y puede aparecer hasta dos años después de haber recibido la radioterapia y manifestarse como atrofia y esclerosis, ¿no? Incluso también como una hiperpigmentación que queda en la parrilla costal de las pacientes o en las mamas de las pacientes que han recibido tratamiento. Siguiente. Siguiente. Entonces, para que se produzcan estos efectos este efecto de la radiodermitis también existen factores de riesgo. Las pacientes o los pacientes fumadores tienen más riesgo de desarrollar radioepitelitis. Aquellas personas con problemas de la integridad cutánea que pues hayan tenido de repente alguna cirugía previa o simplemente los factores genéticos. Hay pacientes que reciben tratamiento y no hacen ningún eritema como aquellos pacientes que iniciando tratamiento ya la están desarrollando, ¿no? Aquellas personas con enfermedades del tejido conectivo también tienen mayor riesgo de presentar la radioepitelitis. Aquellos con enfermedades infecciosas y en los que también se administran medicamentos radiosensibilizantes. Como ya había hablado el doctor Vaca, hay pacientes que reciben concomitantemente quimioterapia u otros fármacos que pueden hacer que se presente con más frecuencia la radioepitelitis. Y también existen otros factores como son el índice de masa corporal. Aquellos pacientes que son más obesos, más gorditos, también tienden a hacer más frecuentemente la radioepitelitis y también por la formación de pliegues. O sea, la piel está en contacto, se produce más inflamación y por lo tanto la radioepitelitis. Y también se ha asociado en el caso de pacientes con cáncer de mamá en el tamaño de los senos, a mayor tamaño, mayor radioepitelitis. En el gráfico vemos, es una paciente tratada por un cáncer de mamá donde se le irradia la parte del seno y también la zona del ácido supraclavicular, la zona supraclavicular, ¿no? Probablemente ha tenido compromiso conmiglionar. Siguiente. Entonces, existen varias escalas o varias clasificaciones de esta radioepitelitis. Generalmente son cinco, ¿no? Donde cero es sin cambios y ya el grado cuatro es el mayor que puede haber incluso ulceración, puede haber necrosis y sangrados también. Siguiente. Hay unos pequeños esquemas donde podemos más o menos graficar el grado de la radioepitelitis. El grado uno es el eritema, ¿no? El eritema que puede también producir descalmación seca. El grado dos ya es es un eritema mayor, es un eritema moderado. Hay una descalmación húmeda pero es parchada y se confina a los pliegues. El grado tres ya es una descalmación mucho más severa, es una descalmación húmeda. Hay pacientes que vienen y vienen con sus blusitas, sus politos mojados, ¿no? Entonces, esa es una radiodermitis húmeda, es confluente y no están confinadas a los pliegues, ya se hace de repente en toda la parrilla o en todo el centro. Y el grado cuatro que es la ulceración, la hemorragia o incluso la necrosis. ¿Por qué es importante instruir a nuestro paciente desde el inicio del tratamiento? Porque esto es prevenible, porque debemos evitar las suspensiones y los abandonos de tratamiento y justamente la intención del ADE Oncológica, como sabemos, no solamente nos dedicamos a dar tratamiento paliativo terminal, sino que queremos captar a nuestros pacientes cuando justamente están recibiendo este tipo de tratamientos. Este tipo de tratamientos que si el paciente desconoce su enfermedad, si el personal de salud de primer nivel desconoce esto, entonces se nos va a perder el paciente, no va a continuar, porque esto es fácilmente prevenible, sí, pero hay cosas que pues ya no las podemos evitar como el factor genético, pero podemos hacer que esta radioepitelitis se presente mucho más tardíamente y la intensidad sea menor. Siguiente. Entonces, ¿qué se recomienda a estos pacientes? Desde un primer momento, ya sea que el paciente tenga mama, no tenga mama, porque hablamos de radioepitelitis fundamentalmente asociado a cáncer de mama porque es lo más frecuente ahí, se recomienda el lavado o el baño diario con agua y con jabón, sí, que sea un jabón suave, hay pacientitas que vienen, bueno, de repente escuchan, ¿no?, en el espacio donde ellos se mueven, en los centros de tratamiento, hay pacientes que vienen y se lavan incluso con jabones de ropa, ¿no? Imagínense cuánta irritación les produce. entonces, siempre a nuestros pacientes hay que estar indicando que todos los días debe tener su baño y con un jabón suave, generalmente se les indica un jabón de glicerina o los jabones de venas sin olores, sin colores, ¿no? Lo más básico que el paciente pueda conseguir. Hay varios estudios, en realidad esto es controversial, el uso o no de desodorantes, de transpirantes, generalmente se desaconseja el uso de antitranspirantes, ¿sí? Pero si el paciente puede venir, bueno, a veces les incomoda pues los malos olores, ¿no? Pero mientras las pueda, pueda evitar el uso mucho mejor. Y hay que hidratar siempre la zona irradiada. Uno de los efectos que tiene la radiación es secar la piel y las micosas y justamente por eso se produce la irradiación. Entonces, si mantenemos la zona a tratar hidratada, vamos a disminuir este problema, ¿no? Como digo, es controvertida las recomendaciones, pero acá en el medio lo que se usa y lo más básico y lo más económico es la savila, ¿no? O el aloe vera. Hacen remojar la hoja, sacan todo el yodo y la parte, la pulpa de la planta, a veces la licúan o simplemente directamente ese gel que tiene se aplica en la zona de tratamiento siempre después de la aplicación del tratamiento, ¿no? Quiero decir que el paciente no puede ir con ninguna sustancia a recibir el tratamiento porque podemos obtener el efecto contrario, ¿no? Siguiente. Hay algunas recomendaciones del uso de corticoides durante el tratamiento, ¿no? Con radiación. Se podrían utilizar pero siempre y cuando sean de baja o mediana potencia, ¿no? También hay algunos fármacos citoprotectores tipo la amifostina, ¿no? Pero es de aplicación difícil si el paciente no está bajo supervisión médica y también existen apósitos, apósitos con hidrogel, apósitos con diferentes sustancias que van a permitir que tratemos este tipo de efectos, ¿no? Siguiente. Otro efecto frecuente del tratamiento con radioterapia es la mucositis. Justamente, generalmente se presenta en los pacientes tratados con cánceres de cabeza y cuello. Entonces, va a consistir en la inflamación de la mucosa faríngea, oro faríngea, ¿no? Generalmente hay destrucción de los queratinocitos basales, hay atrofia del epitelio y esto se va a traducir en dolor, en ardor, en disminución del apetito también justamente porque el paciente no puede comer, ¿no? Entonces, generalmente se inicia o se produce con dosis pequeñas de radiación, ¿no? Ya más o menos, como vuelvo a decir, a partir de la semana o dos semanas también se pueden ver estos efectos. Inicia con eritema y fundamentalmente aquí la escala es más subjetiva, ¿no? La clasificación. El paciente va a presentar dolor, eritema, hasta úlceras que le van a va a mellar mucho su calidad de vida, ¿no? Por este tipo de síntomas también el paciente puede abandonar tratamiento, puede llegar hasta colocarse sondas nasogástricas y de repente si eso no hemos considerado en el inicio del tratamiento vamos a tener que volver a hacer, ¿no? Todo el proceso de la radiación, los pacientes bajan de peso y como ustedes han visto en las imágenes anteriores, les ponemos una máscara que está en íntimo contacto con la piel, entonces si el pacientito no come, baja de peso, ya esa máscara le va a quedar floja, entonces no vamos a estar seguros de la precisión de nuestro tratamiento, ¿no? Entonces es por eso que debemos aconsejar bien a nuestro paciente y evitar esos cambios o esos abandonos de tratamiento que también se ven. Siguiente. Las áreas que usualmente se comprometen, como vuelvo a decir, son el piso de boca, la cara ventral de la lengua, el labio y el paladar blando. También hay pacientitos que llegan sin poder hablar con los labios sangrantes y obviamente pues no van a poder comer. El 60 al 90% de los pacientes irradiados en cabeza y cuello van a desarrollar mucositis grave y generalmente cuando ya se presenta en estos pacientes se recomienda una dieta blanda, una dieta poco continentada, evitar irritantes, ¿no? Generalmente para no incrementar la molestia del paciente. Hay algunos pacientes que llegan con sus prótesis dentales, ¿no? Entonces generalmente estos pacientes desde inicio se tiene que recomendar que no las usen incluso hasta un año después de haber recibido el tratamiento. Es una serie de características o de medidas a tomar en cuenta desde el inicio del tratamiento para no tener problemas después, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces para el manejo de la mucositis hay desde enjuagues bucales, ¿no? Hay amplios en el mercado pero también se recomienda simplemente enjuagues con solución salina, ¿no? O agua también bicarbonatada, ¿no? Se recomiendan también protectores de mucosa, ¿no? Y también en ya algunos casos anestésicos tópicos, ¿no? Que generalmente nos va a ayudar a que el paciente pueda alimentarse durante el tratamiento. Siguiente. Otro efecto frecuente de la radioterapia y que está muy ligado a la anterior es la serostomía, ¿no? La serostomía es la disminución de la humedad en las mucosas pero fundamentalmente aquí vemos en la boca, ¿no? Es el 50% de los pacientes van a sufrir este síntoma en las primeras semanas de tratamiento nada más. Y es una de las secuelas que son irreversibles, ¿no? El paciente puede recuperar cierto grado de la humedad de las mucosas, hablo de la cavidad oral, pero no es la misma como la que era antes de recibir el tratamiento con radioterapia, ¿no? Y también está fuertemente ligado a la disgeusia, ¿no? Es la alteración del sabor de las comidas porque las papilas también ahí la radio barre con todo. Siguiente. Entonces, como hemos dicho, la serostomía se produce por la disminución o es la disminución de la tasa de flujo salival, tiene también asociada infecciones oportunistas, ¿no? Porque ya la boca está seca, de repente el paciente no siente si hay pequeños traumatismos, ¿no? Siente y van a colonizar. Entonces, igual que las anteriores, la serostomía y también la mucositis se va a poder retrasar con una higiene bucal adecuada, ¿no? Tenemos que recomendar que el paciente después de cada comida se cepille los dientes y ¿qué cepillos vamos a usar? Los cepillos normales, los duros, vamos a usar unos más suaves, ¿no? Porque son este, tengamos en cuenta que toda la mucosa ya está irritada, podemos producir microtraumatismos también. Y las pastas de dientes también, pues, una que sean floradas también, pero que no sean muy, muy irritantes, ¿no? Se aconseja también la aplicación de flúor en gel. Hay algunos sustitutos de la saliva, pero no han sido muy probados porque el efecto es muy rápido, ¿sí? Y los pacientes simplemente optan por tomar más agua y es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y también la estimulación de las glándulas con, de repente, la ingesta de algunos ácidos, ¿no? A veces nada, nada, ¿no? Claro, sí le pueden poner eso. Wi-Fi. Sin embargo, debería hacerlo porque es una forma de ejercitar y de... Pero tiene Zoom. Sí. un poco este efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? No se puede pedirle que se aprime la boca, sino que puede tomar una limónada y comprar ese inaudible en la boca. ¿Qué hay no más no se puede escuchar? De todas formas que haga eso o sino que mastique, ¿no? Porque con la masticación vamos a poder lograr mayor salivación. Entonces, es una forma de ejercitar o de, en todo caso, prevenir la intensidad de la aparición de la serostomía, ¿no? Y también, como digo, los citoprotectores, ¿no? Como es el amifostina. Siguiente. Otras recomendaciones, lógicamente, evitar comidas secas, ¿no? Los pacientes se atoran, ¿sí? Y, no sé, bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, de repente, algún vecino, algún amigo, algún familiar con tratamiento con radiación en la cabeza y cuello. Ellos se atoran con su misma saliva. ¿Por qué? Porque la saliva se vuelve espesa, gomosa, ¿no? Entonces, ellos es como, alguno de ellos me refirió, es un corcho y que ellos mismos no pueden, ¿no? O sea, causa mucho malestar. Entonces, es importante beber agua con mucha frecuencia, ¿sí? entre las comidas o de repente durante ellas, ¿no? Para poder ayudar a que los pacientes se alimenten. También se utilizan los fármacos fluidificantes como la N-acetilciceína y como dije anteriormente, existen sustitutivos artificiales de la saliva, pero no tienen un efecto muy prolongado, ¿no? También se usa la pilocartina para esto, pero necesita el sustrato de las glándulas olivales y con la radioterapia no tenemos mucho, ¿no? Entonces, por ahí. Pero usualmente los pacientes tienen que tomar más agua para evitar todas estas molestias. Siguiente. Y como me había referido anteriormente, la osteoradionecrosis es la lesión más seria tras la irradiación de los, tras la radioterapia, ¿no? Entonces, se puede presentar a dosis totales superiores a 65 grays o 6500 centigrays. La incidencia de la presentación de la osteoradionecrosis es de un 5 a 15% en la mandíbula, ¿sí? Y cómo se presenta con dolor, con hipoestesia, hay fístulas, ¿no? Y también hay fracturas patológicas, ¿no? Son lesiones que no curan y llegan a tener reemplazos, ¿no? O sea, son lesiones graves realmente. Siguiente. Entonces, para evitar la presentación de la osteoradionecrosis debemos evitar traumatismos y extracciones dentales fundamentalmente, ¿no? Cuando se presenta, ahí está más o menos la ruta, ¿no? Y regar con suero fisiológico, también se pueden utilizar antibióticos, el oxígeno hiperbárico, la clorexidina, ¿no? Los antibióticos también y en algunos casos, como vuelvo a repetir, la restricción ósea. Siguiente. Y asociado a todos los efectos anteriores, existen las infecciones, como hay microtraumatismos, hay disminución de la humedad, las infecciones oportunistas aparecen, ¿no? Pueden ser bacterianas, glicóticas y pueden ser virales también. Siguiente. En las bacterianas podemos tratarlos con antibióticos de amplio espectro vía oral o vía parenteral. En la candidiasis usualmente se usan los, el tratamiento tópico, ¿no? La amnistatina generalmente. Pero también se puede usar tratamiento sistémico dependiendo de la severidad. Y en caso de infecciones virales, pues el más frecuente es el herpes, ¿no? Que también usamos los antirretrovirales. Siguiente. y ahí les dejo los cuidados que debemos tener antes, ¿no? De dar el tratamiento con radioterapia. Siempre debemos hacer una historia clínica minuciosa porque debemos enterarnos de los antecedentes de nuestro paciente, ¿no? Debemos hacer una exploración también adecuada, ¿no? Tenemos que instruirlo en su higiene personal, tanto oral y en el caso de los tratamientos en la piel de la higiene corporal. Hay que hacer una, idealmente deberían pasar todos los pacientes que se van a tratar con cáncer, con radioterapia en el caso de cabeza y cuello deben pasar con el odontólogo, ¿no? O el maxilofacial porque tienen que ver si hay de repente piezas dentarias que necesitan ser curadas, ¿no? Para que el paciente llegue en las mejores condiciones al tratamiento con radiación. Siguiente. Bueno, ahí les dejo unos cuadritos, ¿no? Que son en qué casos pues deben extraerse los dientes antes de la radiación, ¿no? Y este, generalmente en los pacientes que tienen caries que no es posible restaurar, ¿no? En la enfermedad periodontal también moderada o severa. Imagínense que los pacientes entren, bueno, que es la mayoría de los pacientes realmente que entran con caries y se aunan todos estos efectos que hemos hablado al paciente le va yo mal. ¿No? Siguiente. Y algunos criterios también post-radioterapia para el cuidado del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, usualmente vemos nuestros pacientitos que entran así, como las dos primeras o las imágenes superiores, ¿no? De repente con los dientes fragmentados o con enfermedad periodontal, pero lo ideal es que entren como las dos imágenes inferiores, ¿no? Ya de repente con la extracción del diente, la sutura y con un destatraje o con la boca sin zarro, ¿no? Para que si es que se producen estos efectos no sean tan intensos. Muy bien, siguiente. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Agradecemos a la doctora Paola Mendoza por su excelente ponencia y esperamos las preguntas del auditorio. Tenemos una pregunta de Milagros Murga que dice, buenos días, respecto a los efectos de braquiterapia en cáncer de próstata, ¿cuáles serían los más frecuentes? Bueno, podrían ser de repente las proctitis, ¿no? O generalmente van ligados a efectos del procedimiento, ¿no? Porque de todas formas para hacer la braquiterapia hay que tener expertise, no cualquiera lo hace, ¿no? Tal vez podrían ser los efectos del mismo procedimiento. ¿Efectos tóxicos de la radioterapia cuánto tiempo más se manifiestan al término del procedimiento? Pueden continuar más o menos dos o tres semanas, ¿no? En el caso de los más frecuentes como mencioné la serostomía o las mucositis, perdón, las mucositis más que nada, pero la serostomía en disminuir la intensidad y la mucositis también, más o menos dos a tres semanas luego de culminado el tratamiento. Gracias doctora, tenemos una pregunta más de Ana Quesada que dice, doctora Paola, excelente exposición, ¿cuáles serían los criterios de exclusión o contraindicaciones para radioterapia? Usualmente el tratamiento con radioterapia es un tratamiento local, no existen mayores contraindicaciones, sin embargo tenemos que tener en cuenta que en el caso de la exposición anterior les decía el doctor Estevaca que en los pacientes que hayan tenido deficiencias de hidras o los que hayan sido recientemente operados hay que esperar un tiempo prudente más o menos 15 días o un poquito más para iniciar el tratamiento con radiación porque tengamos en cuenta que la radioterapia va a eliminar las células y de repente vamos a producir deficiencias pero esto es menos infrecuente. Sin embargo hay que tener en cuenta esto. Bueno y la principal es la negativa del paciente porque los efectos de la radioterapia como han visto no son muy leves sino que son importantes entonces si el paciente no tiene conocimiento o no está dispuesto a que podrían ocasionarse o producirse estas pues no no estaría indicado porque el paciente no nos da esa autorización. Bueno agradecemos a todos los que han participado y en especial a la doctora que ha cerrado esta mañana con su frente ponencia Gobierno del Perú el Perú primero pero